¡Somos más de 10 millones de PRIistas con registro, decididos a hacer política por la patria y para iniciar la campaña federal decidimos venir a Tierra Regia, lugar emblemático que siempre ha enseñado a hacer bien las cosas. Hoy iniciamos aquí el compromiso a nivel nacional de tener la mayoría en el Congreso de Diputados y lo vamos a lograr porque el PRI ha elegido a los mejores candidatos. Los electores van a optar por el PRI porque no solo es el partido que más trabaja, sino el que trabaja por lo que más queremos los mexicanos.